Yo creo que este proyecto no solo tener este equipamiento deportivo que va a ser para el desarrollo tanto el masculino como femenino, ya que va a ser una sede con toda la tecnología en cuanto al fútbol, también lo que hace es que siga potenciando a Cali como una ciudad deportiva, ya que el fútbol trae turismo, reactiva la economía, yo creo que es muy importante para que Cali esté, digamos, así como lo es Barranquilla, esté como sede principal de todas las selecciones colombianas. Cali estos últimos dos años ha sido la sede del fútbol femenino, Copa América, Copa Libertadores el próximo año y la sede de todos los partidos de las selecciones colombianas mayores femeninas, yo creo que es muy importante para así, ya que Cali quede posicionada como la sede principal y que podamos seguir teniendo eventos y que las selecciones colombianas puedan estar acá en Santiago de Cali.